Este jueves en Amor en Custodia Pensé que nunca más te iba a volver a ver Yo también pensé que no te iba a encontrar nunca más Este hombre que hace aquí Pensó que iba a estar en la cárcel toda la vida Me dijo que Victoria había abortado Hay que empezar a ponerle un freno a tu papá No vayas a hacer una locura A las 4.30 por Azteca 1